Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque ustedes están demasiado bien. Y bueno chicos, aquí estamos una vez más en Modern Combat 3, en la modalidad de online. Vamos a ver en qué partida nos metemos. Y antes que nada, porque ustedes se harán preguntando por qué estoy aquí, no he iniciado el juego. Antes que nada les voy a decir, quiero dar las gracias primeramente a mi amigo Sparkhawar. Quiero mandarle un saludo también, un cordial saludo. Y también quiero agradecer al clan por aceptarme, y al clan Sparkhawar, que lo ven allá arriba. Es uno de los mejores para mí y para mucha gente, uno de los mejores y reconocido clan aquí en lo que es Modern Combat 3. Y quiero dar las gracias a mis amigos por aceptarme. Y aquí abajo estará el canal de mi amigo, ¿cómo se llama? Sparkhawar, se me olvida. De mi amigo, mi bro Sparkhawar, para el que quiera pasar y dar gracias por aceptarme en el clan. Así que vamos a entrar. Estoy con uno nivel 90, vamos a ver. Disculpen si ando mal o no sé, ya sé que tal vez sea pretexto, pero... Es que ando con una temblorina toda rara, no sé por qué. Ando con una temblorina toda rara, entonces... No sé por qué... Ok, vamos a empezar con esto, no sé por qué no puedo dar el apoyo militar. Ok, 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 ok. Vamos a entrar, vamos a ver, vamos a ver si podemos matar. Estamos en la modalidad de batalla. Y el video no va a durar... Bueno, el video va a durar bastantito, pero no tanto. Vamos a ver qué podemos hacer. No sé por acá, yo creo que... El mando de helicóptero primero que yo. Así que es con ayuda, es con ayuda. Así el compañero está dando ayuda. Vamos a ver si podemos... Es mi... Quiero decirles que es mi segunda partida en... ¡Wow! Aquí está, aquí está acá. Es un hacker, es un hacker. No puede ser. Estoy jugando con un hack. Un hack de los muy grandes. No puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos ir aquí, por aquí, por allá. Si no se escucha el audio, perdonen. Y si se escucha, está bien. Pero vamos a ver. ¡Wow! 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 Ya hice mi primera baja, pero... El problema es que no veo a nadie. Ese es el problema, vamos a ver. Vamos a ver los tipos por acá. Vamos a ver. Vamos a verlo un poquito nada más. Porque está demasiado el volumen. Así que vamos a irnos por acá. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron pasar a la cachiflita? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Allá está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Va a salir en 3, 2, 1. ¿Vieron? Vieron que estaba... Era rapidísimo. Era rapidísimo. ¡Ah! Me agarró la cargando. ¿Vieron que es rapidísimo? Él está usando un hack. No sé por qué, pero está usando un hack. Y eso no me gusta para nada. ¡Oh! Dios mío. El avión. No puede ser. No puede ser, amigo. Espera, espera. Déjame descansar un momento. Ese Motorola no sé qué. Vamos a ver. ¿No puede enviar ayuda en serio? Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que gane esta partida porque sería muy penoso si la perdiera. Así que vamos a ver si podemos, por lo menos, tener esta partida. ¡Oh! Es que es muy tedioso jugar modo batalla porque todo el mundo... Hay gente camper y hay gente que no es camper. Me gusta, obvio. A todo el mundo le gusta jugar con la gente que no es camper. Y a este tipo por allá vamos a matar ese. ¿Quién le gustaría jugar con alguien que no es camper? Así que vamos a ver por aquí si podemos matar a alguien. Vamos a ver. Esos sacs son muy tediosos a la hora de jugar con ellos. Ese moto, un saludo para... ¿Moto? Yo creo que no está viendo este video, pero vamos a ver. Vamos a ver esta cosa. Por acá, por allá vamos a ir. Y sí, chicos, le quiero dar las gracias principalmente a Spar Jaguar que me ha aceptado en su clan. Bueno, sí es del clan de él o de ellos. Quiero mandarle un cordial saludo a todos los Spar que me están viendo. O espartanos que me están viendo aquí en este video. Así que bueno, chicos, vamos a ver. Ok, metemos al siguiente. Tenemos rastreo, tenemos rastreo. Vamos a ver, recargamos. Lo tedioso de esta pistola es que dura recargando. Oh, por Dios. Ok, ok, está bien, está bien, está bien. Por el momento, vamos ganando por el momento nada más, les digo. Vamos a ver, vamos a ver si nos vemos por acá. Ya me vio, ya me vio porque está viniendo. Y lo mato otra vez, que es un hack. En serio, este dioso jugar con los hackers, será que el video tal vez se llame así. Los hackers, hackers, cochinos, hackers, sucios. Vamos a ver si podemos matar a otra persona por acá. Oh, 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 oh. Vi alguien. Oh, sí, 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 sí. Lo han matado, este tipo. ¿En serio? No sé. Últimamente soy como más bueno tirando a la cabeza. No sé por qué, pero vamos a ver si podemos ganar esta partida. Esta partida no está, está como muy aburrida, pero a la vez no. Ya la vez sí, vamos a ver. Estamos este tipo por acá. Este tipo por acá. Ok, 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 está bien, está bien, está bien. Me la jugó bien. Me emocioné bastante, me emocioné bastante. Tranquilos, tranquilos. ¿Ves? Además de hack, es un camper. Es un campero de primera de turno. Así que vamos a ver si podemos matar a este tipo que está aquí. Por allá, ya subí este gameplay más que todo porque yo vi que a ustedes les gustó bastante lo que es la serie, bueno, el primer episodio que subí de Never Combat. Así que la estoy subiendo y a ver qué sale, a ver qué podemos hacer. Por lo menos aquí, vamos a ver, no está por aquí. Espero no se enojen por estar de segundo lugar, ya que, ¿vieron, vieron, vieron? Es como una chispita caminando, güey. Ah, Dios mío. ¿Vieron? ¿Lo vieron? Estaba de un pronto al otro y luego estaba en otro lado de que sí, que no, que sí, que no. Y eso es lo que no me gusta jugar, por eso jugar con estos hacks, hackers. Jugar con los hackers demasiado tedioso a la hora de jugar con ellos. ¿Es en serio? Demasiado, no. Sí, de hecho, guap, y por eso es que ahora, es por eso que ahora no juegan casi, no juegan MC3, MC3, por lo mismo, porque son, hay demasiado, ¿vieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Es un tan tedioso hacker, así que guap, guap. Guap, 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 pero, ¿qué? ¿En serio? Guau. En serio, no sé si es un bug o algo extraño, pero de algún momento no sé la verdad. Vamos a ver, vamos a ver si pueden matar a ese hacker que está por acá. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y eso no es, sí, no es el hacker, pero quiero matar a ese hacker que me está molestando la vida, en serio. Es demasiado tedioso jugar con un hacker, en serio, no me gusta. A ver, no sé por qué estoy... A ver, no sé por qué estoy... A ver, no sé por qué voy a matar a este tipo por acá. A ver si desbaratamos. No sé por qué no he desbaratado a esa tarjeta, pero... No me... Como que no, no, no sé. No me va por desbaratarla. Aquí está ese hack. Ese hack... No puede ser. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vamos a ir a caminar por acá. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Vamos a meter a ese hacker. ¿Qué? Oh, ya se cansa. No puede ser. ¿En serio? ¿Es en serio? No puede ser. Pero yo soy el que quedó en segundo lugar, como siempre. Uh, Dios mío. Ay, Dios mío. Ese hacker, ese hacker me tiene como... Oh. Velo, velo, velo. Velo, velo, velo. Velo, 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 velo. Velo, 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 velo. ¿Qué malo, en serio que soy? Casi casi todo el cartucho de balas disparándole al... Disparándole al... ¡Woooooo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tipo! ¡Qué matado! ¡Tipo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, en serio! ¡Ah! ¡Ahí me la jugó bien! ¡Me la jugó bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos bien! ¿What? ¡Fuck! ¡Es en serio! ¡Vamos a ver! Ese hacker es demasiado rápido así que vamos a ver si lo podemos matar por acá pero ya al otro lado al otro lado es que es demasiado rápido no sé por qué de pronto está allá y de pronto está aquí así que hay que tener y nos que le disparó le disparó nunca se muere la verdad que no creo no creo no tengo como esperanza en esta partida no tengo mucha esperanza en esta partida así que vamos a ver matamos con nosotros con cierto señor el día que tenía la escopeta tipo con estas que te pegue con esto es algo porque yo no 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 coja que nunca estaba hackeing lo que y si no 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 ha Matamos a uno Con una escopeta Me dispara ya cuando estoy Como lejos Si no hay alguien más Así que vamos a aprovechar Tal vez no podemos matar a ese hacker Pero tal vez podemos matar A ese A esos tipos de más Oh, casi bien premio Me había olvidado comentar eso Así que vamos a ver si podemos empatar Por lo menos empatar y desempatar Al último momento, a ver A ver si podemos matar Oh, 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 aquí está, aquí está, aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Anda, agarro, anda, agarro Para acá, para acá Oh, 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 ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Oh, 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 oh Ven, 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 ven No sé si usa hack Ese tal moto No sé si usa hack Oh, 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 oh Se me puso Ay, Dios mío, esta pantalla No es que esté Echando pretextos Pero es la verdad La pantalla se me Como que se me quedó pegada No sé por ahí No, no creo No creo que vaya a empatar No creo No tengo como la esperanza De empatar Así que Vamos a ver Si puedo matar a este tipo Por acá Mate a este tipo Mate a un tipo Oh, quedamos de segundo lugar No puede ser No puede ser, no puede ser No es que sea malo Voy a ver Voy a tratar De traerles otra partida Buena Porque es que no sé Es un tedioso Esto hacker Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben Suscríbanse Si son nuevos en el canal Comenten Compartan Me ayudaría bastante Así que bueno chicos Les doy las gracias A SpartaWare Ya saben Muchas, muchísimas gracias Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Y Adiós